Los integrantes del equipo de Motovelocidad Ruta 40, Carlos Feliz Ortiz y Mauricio Gallo, viajarán este jueves para participar del Campeonato Profesional de Velocidad Motorbike a realizarse en el Autódromo de Tocantzipá, Cundinamarca. Esperamos contar de pronto con la participación de unos 30 pilotos en Superbike, que es la categoría donde nosotros vamos a competir. Aunque Gallo y Ortiz se consolidan como pilotos de experiencia, presentan la ausencia de escenarios en Antioquia para una mejor preparación, en especial por la cantidad de representantes de diferentes categorías de motovelocidad con los que cuenta el departamento. Desafortunadamente para este tipo de eventos uno no tiene mucha posibilidad de entrenar ni poner las motos a punto, porque en la calle no se puede, es imposible. Y desplazarse uno a Tocantzipá cada ocho días es muy difícil. Una de las fortalezas del equipo Ruta 40 fue su participación el año pasado, donde Ortiz ganó tres de las últimas cinco válidas. consiguiendo el subcampeonato para el equipo. Venimos con la experiencia del año pasado y vamos para adelante este año en las cuatro válidas que hay. El evento contará con dos carreras de 15 vueltas cada una el domingo, para definir el ganador de este primer circuito del segundo semestre. ¡Gracias! 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 Gracias.